¿Se han preguntado cuántos clubes de Latinoamérica tendrán el poder económico como para competir realmente en el fútbol de la Liga Española? ¿Será cierto que hay una distancia tan abismal entre clubes de la Liga con los de Latinoamérica? ¿Acaso con el presupuesto y el nivel que tienen clubes como América, Boca, Tigres, Flamengo o cualquier otro, no podrán competir contra clubes de España? Bueno, pues vamos a averiguarlo, pero les anticipo que se van a llevar una sorpresota. Bien, y en vuestros sueños más húmedos podrían tener la pasta suficiente, tíos. Ojo, que se los está diciendo Don Palancas, machos. Él sabe de eso. Vean, esta es la lista con el valor de mercado de las plantillas de todos los clubes de la Liga Española. Como ven, en los primeros cuatro lugares está el Real Madrid en primero con 1.340 millones de euros, Barcelona en segundo con 880.4 millones, Atlético de Madrid en tercero con 529.5 millones y Real Sociedad en cuarto con 431.2. Pero si revisamos los últimos cuatro lugares, encontramos una brutal diferencia. El Español es el lugar 17 con 68.3 millones, Getafe es 18 con 66.3, Leganés es el 19 con 57.33 y el Valladolid apenas llega a los 42.8 millones. Por lo tanto, ¿qué pasaría si ponemos a los 10 clubes más poderosos y populares de Latinoamérica en la Liga Española? ¿En qué lugares quedarían? Bueno, empecemos por los tres más caros y poderosos de México y los vamos a ir acomodando en la lista de los 20 de España, por lo que al final vamos a terminar con una lista de 30, pero ya veremos en qué lugar quedan los de Latinoamérica. El América cuesta 96.4 millones de euros, por lo que estaría ubicado de momento en el puesto 13, entre Osasuna y Mallorca. Monterrey cuesta 82.10 millones de euros, por lo que apenas se mete en el puesto 16 entre Alavés y Celta. Y cerramos con Toluca, que tiene un valor de plantilla de 72.15 millones y se queda por el momento en el lugar número 18. Ahora vamos por los tres más caros de Argentina. Los misionarios del River Plate cuestan 119.6 millones de euros y quedarían en el puesto número 11, de momento el más alto, debajo del Sevilla. Luego le seguiría Boca con 92.13 y estaría hasta el 15, detrás del América un peldaño. Y por último Racing con 62.38 millones, hasta el puesto número 24, siendo el antepenúltimo de todos. Y ahora cerramos con cuatro brasileños, porque para sorpresa de nadie, los brasileños son los clubes más caros de toda Latinoamérica. Flamengo tiene una plantilla de 212.10 millones y estaría en el puesto número 7, detrás del Valencia y arriba del Girona. Es decir, tiene más plantilla que un equipo de Champions, ¡ojo! Palmeiras vale 209.85 millones, muy similar, y quedaría en el puesto número 9. Botafogo tiene un precio de 136.5 millones y quedaría en 13, arriba de River. Y cerramos con el cuarto brasileño y décimo club de Latinoamérica, con el Sao Paulo, con un precio de 105.55 millones y quedaría en el puesto número 16 de 30. Así que, esta sería la tabla definitiva y escuchen nada más las sorpresotas que hay. Así que solo el Racing de los 10 de Latinoamérica estaría entre los cuatro últimos de los 30, en el lugar número 28. Y en el top 10, se colocaron Flamengo y Palmeiras en séptimo y octavo, en la clase media, es decir, del 11 al 20, está muy parejo. Hay seis españoles y cuatro de Latinoamérica. Botafogo en 13, River en 14, América 18 y Boca en 19. Monterrey y Toluca estarían 22 y 24 con un par de españoles por detrás de ellos. Pero lo más sorprendente de todo es que si seguimos agregando clubes de Latinoamérica, seguirían quedando por encima de varios clubes españoles, muchos por encima del top 20 de esta misma lista, como por ejemplo, Corinthians, Atlético Mineiro, Gremio, Fluminense, Cruzeiro, Chivas, Tigres o Cruz Azul. Ah, pero eso sí, si te preguntas por algún otro club de otro país que no sea México o Brasil o Argentina, pues bueno, ningún club de esos países cuesta más que uno español, salvo, dos clubes o tres de la MLS, pero ellos no son de Latinoamérica. ¡Ah, ya vieron güeyes, si nos damos un tiro! Ah, sí, claro, lo mismo dice los Osuna cada temporada y ya veis cómo le va. Y eso que tiene mejor plantilla que tú, crack. ¡Ja, ja, ja, Ubaldo Show, 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 Ubaldo Show. ¡Ja! Ubaldo Show, Ubaldo Show, Ubaldo Show, Ubaldo Show, Ubaldo Show, Ubaldo Show,